Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana de martes. Qué lindo, qué lindo verte, doctor. Qué lindo verte, doctor, aquí a la mañana. Quería felicitarte, Willy. Extraordinaria la nota de ayer con Rodolfo Barra. Muy buena. Muy bien. Mucho título, querido. Una casualidad total fue, doctor. Sí, como marcas que agenda, Willy. Y porque a mí, habitualmente, yo generalmente no me gusta hacer esas notas. Pero como no había nadie ayer en la radio, entonces dije, ¿qué, tengo que hablar dos horas yo? ¡No! Llámenlo al doctor Barra. ¡Que hable Barra! Y efectivamente estuvo generoso, habló como media hora. Sí, sí, sí. Muy bien, mucha definición. Sin resaca, estaba bien. Ay, bueno. Claro, eso, doctor. Yo le quería preguntar, estoy medio... Amigo. ¿Cómo podemos decir? Deteriorado del estómago. Sí, Navidad, Felicidad. ¿Cómo has castigado ese hígado? Sí, el hígado, todo. Amigo. Creo que hay varios integrantes del equipo del señor Jonathan Biale que... Sí, en algún momento vendrán. Hola, hola. Sí, hola. No, no. Va a ser un estándar. Ay, Farinela, Farinela. No, por acá no viene. Van a llegar. Van a llegar. ¿Qué se hace, doctor? ¿Algún remedio casero? Algo que podamos tomar, un jengibre con miel. Lemón. 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 Lemoyne. Lina Lemoyne. Lilia Lemoyne. Limón siempre salva. Dicen, dicen que un Bloody Mary también, sí, es muy bueno. Ah, Will. ¿Un Bloody Mary? Pero escúchame. Y bueno, este es por todo, Will. Tengo que parar un poco. Pero se inventó lo que dicen los ingleses, que inventaron el Bloody Mary para la pesaca, efectivamente. ¿Qué tiene técnicamente el Bloody Mary? ¿Cómo es eso? Ah, el Ferney, claro. Doctor es digestivo también. Justamente para estabilizar un poquito, claro. Claro. Para eso. Porque uno viene escorado, entonces ahí la gotita del vodka del Bloody Mary. Algo que hacen muy bien es el Ferney y le pones un poquito de termo arriba. Hierba con hierba. Mirá cómo sale. Ah, mira el doctor, ¿eh? Qué tipo. Es algo amigo. Lo que sí me llamó la atención por primera vez en, qué sé yo, 40 años que yo hago periodismo, ayer no estaba el doctor Nelson. Ah, no. Me tomé el palo. Se tomó el día, doctor. Sí, me tomé el palo. Sí, ya, ya. ¿Podemos saber dónde estuvo Nelson? Hay un rumor ahí recontra merecido, pero... ¿Un viaje a Bali Express puede ser? ¿Qué es lo que hubo? La dupla de... No, yo dije, no me agarran. Porque me ven en un aeropuerto y me mandan a la franja de gasa. Ah, claro, ya un año fue, ¿no? Estuve en Ucrania. Claro, pero es un año. El año pasado pasé Navidad en Ucrania. Qué emocionante. Ah, amigo, lo que fue esto. ¿Y cómo se refugia si un fin de semana navideño se va al campo? En los afectos. Bueno, justamente... En los abrazos. En los abrazos. En los abrazos. Lo tratamos el tema con el doctor Claudio Sin, pero... 40% confirmado momento, ¿no, Willy? Sí, sí, eso ni hablar. La prepara, mamá. Eso ni hablar, sí, sí, sin duda. Mirá, te digo, vamos a decir una cosa. O sea, si todo aumentara solamente el 40%, te digo que firmo el empate. Eso aparte. Pero... Ese es el piso, claro. No, dicen... No, no, me refiero que salió una nota publicada este fin de semana. Sí. Haciendo énfasis en la importancia de los abrazos. Sí. Los abrazos no solamente desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista médico, doctor. Vos pensás que soportamos una pandemia donde no nos podíamos ni tocar, ni besar, ni nada. Y eso generó hambre de afecto. Usted, doctor, ¿cómo abraza? Porque vio que hay muchas formas de abrazar. Usted es alto. O sea, en general tiene que abrazar. No puede abrazar de costa, en diagonal. Bueno, pero vos, Luqui, también se salta. A mí, yo en general abrazo de arriba, abrazo de arriba de los hombros. Hago como un cinturón así, trac. Claro. No, porque hay partes del cuerpo que se apretan. Te acomodo el sacro, querido. Claro. Ah, mira. O sea, no abraza ni de abajo de los bracitos, ni en diagonal, digamos. Claro, los homofiatos arriba. Y, por supuesto, mantener como la onda masajeante así de, bueno, querido, vamos, 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 vamos. Largue, ¿no? Sí, como si fuera un masajedor. Vamos, 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 vamos. Sí, ¿cuánto tiempo tiene que durar, doctor? ¿Cuándo es que uno dice, bueno, largue, largue y tal? Sí, igual depende. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Depende de quién abrace ahí. Sí, depende, depende de los aromas. Ah, claro. Claro. Facundo Manes, ¿qué diría? Sí. Facundo. Es importante abrazarnos cerebralmente, eso es lo más importante. Hola, soy Facundo Manes. Pero hace cuánto tiempo que no. Hola a todos. Acá estoy. Hola, Facundo. Porque soy radical. Es la radical. Están en pie de guerra los radicales, claro. Se acordó de Frondisi ayer. Acá dice Lula, perdiste todo, pa. Ah, mira. Ay, qué fuerte. Pero los radicales perdemos ganando. Los radicales aprendemos de la derrota. Los radicales no nos envalentonamos con la victoria. Sí, sí. Sabemos que cuando hay una derrota es una oportunidad. Crisis es oportunidad. Ahora, lo curioso... Hola, soy Facundo Manes. Ya sabemos. ¿Cómo estás, Willy? Pero no, quería preguntarte, seguramente Lucas sabe más de estos temas, pero me llamó la atención lo que escuché de algunos analistas políticos, en el sentido de que los que perdieron las elecciones son los que ahora manejan el radicalismo. Claro, es verdad. O sea, que en realidad es una cosa medio rara, pasó. Bueno, claro. Los que ganaron quedaron afuera. Larreta tiene incidencia ahí, Lustó tiene incidencia ahí, es el nuevo presidente, claro. ¿Qué pasó ahí, Facundo? Te durmieron. ¿Qué pasó? Quiero decirles que yo, en 2021, fui el que me animé a dar el paso. Sí, sí, pero... Recordamos. La victoria de Santilli, ¿por qué fue? Gracias a... Hola, soy Facundo Manes. Sí, sí, sí. Hola. Gracias al IBRS que llamaba todo el mundo. ¿Qué pasó en 2023? Claro. Santilli fue candidato a gobernador y no me tuvo de compañero de fórmula y por eso perdió. Ah. Ahí está. Y por eso perdió. ¿Y ahora en qué anda, Facundo? Hola, soy Facundo Manes y soy diputado, maestro. Claro, bueno, pero... Estamos acá para frenar el autoritarismo del DNU. Ah, no le buscó el DNU. Seguramente lo vamos a frenar en el Congreso. Así es. Ayer este... Pagni, ¿no? El carpetazo que metió. Ayer Carlitos Pagni se acordó que, entre otras cosas, el plan austral salió por decreto. Sí, exactamente. Pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, pero eso era otra épica, la épica de Raúl Alfonsín. Estábamos en los comienzos de la democracia y se necesitaba de reacciones fuertes. O sea, hay DNU buenos y DNU malos, digamos. Los DNU radicales son buenos. Claro, claro. Los libertarios son malos. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué es esto de regular la vida? Tenemos que honrar la vida. Facundo, el cerebro, la cosa más libre. Esa frase de sobrecito de azúcar, querido. ¿Se va de vacaciones, Facundo? ¿Tiene algún destino elegido ya? ¿Qué va a ser? Voy a estar en el país. Ah, muy bien. Muy bien. ¿En qué país? ¿En cuál? En este. Me gustan las grutas, por ejemplo. Bueno, ya estuvo en Europa después de las elecciones. Qué lindo, qué lindo las grutas. Las grutas son re lindas. Dicen que la agüita es cálida. Siempre un poquito más cálida. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Cuidado con las aguas vivas. Claro. ¿York largo o zunga en la playa, Facundo? A mí me gusta el york que está un poquitito arriba de la rodilla. Ah, está bien. Tipo surfista. Tipo miliodisi. De surfista. Bueno, si va a estar acá. Un homenaje a los bañeros. Puede aprovechar ir. Hace mucho no va Neura, viste. Es verdad. En la radio de Fantino, que antes iba mucho. Gran momento ese. Es cierto. Con Alejandro tenemos una relación simbiótica ya. Somos uno. Yo creo que somos uno. Y el único que, en realidad, de la banda de Fantino, el único que va afuera fue Facundo. El único que no pude colocar. Huilongo. Sí. La verdad que... Un programita, ponle. Porque aparte, vos te ahorras de ese animal es suelto, ¿no? ¿Cómo lo acabás de colocar a José Luis Esper como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda? La más importante de todas, Ale. Estamos ahí armando el Ejército Libertario del Jabo. Mirá. El Jabo. Muy bien, ¿eh? Estamos armando las fuerzas de la tierra. Sí, sí, sí. Ya están las fuerzas del cielo comandadas por Conan. Y acá estamos armando el Ejército de Bárbaros. Porque necesitas bárbaros para enfrentar al peronismo, a los intendentes, al tongo. Estabas enojado el otro día con Mayra Mendoza. Ah, sí. Sí, porque me parece que se nos están cagando de risa, Maitenucci. Sí, ¿no? Se nos están burlando. Pero es fuerte escucharlo a Fantino, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, ahora está en modo streamer, entonces él tiene otro código, me parece. No está tan regulado. Váyanse a cagar. Así es. Mayra salió a pedir la policía hace poco. Mayra que recibió la estatua de Néstor. De mirar, claro. ¿Qué dirá Néstor? Ahora Ale. Se secaba, maldado. ¡Azáquenme de acá! Haciendo un repaso. ¡Qué es muy inseguro! Usted metió, hizo una de las primeras notas a Milei, casi que le instaló a Milei. O sea que metió un presidente. Le di a Leónidas, cagado a flechazo. Le di a Leónidas. Después lo metió a Esper, como decía Billy. ¿Pero cómo? Mariano, Mariano Cuño Olivarona. Cuño Olivarona. Gran panelista del programa. O sea, metió un ministro, un presidente, un bloque. Me falta Pablito Rossi. Y un presidente. Pablito Rossi, bueno, está en la nación, Pablito. Me falta... ¿Qué más? A ver, ¿cómo lo cojo? Me falta Willy. Qué bien, no. Bueno, Willy, vos también estuviste ahí, claro. Bueno, yo siempre como invitado, por supuesto. Sí, sí, sí. Una embajada, Willy. Y como mínimo, ¿no? ¿Qué menos, Ale? ¿Dónde querés? ¿Dónde te gustaría, Willy? A mí me gustaría... Alemania, Willy, Alemania. No, no, tiene que ser... Ya me explicaron. Tiene que ser una embajada donde uno no haga nada. Por ejemplo, Portugal. Claro. Portugal, que estás ahí. Estás en Europa. Claro, pues sí. ¿Roma o Madrid? No, está lleno de turistas. Siempre hay... Hay quilombo, digamos. Hay que laburar ahí. Lo peor que te puede pasar es ser cónsul en Miami. Eso me explicaron a mí. Sí, sí. Es todo mangueo. Es todo el tipo que pierden el documento. Claro. Y Madrid también es muy... O sea, tenés que cobrar en moneda fuerte. No tiene que haber mucho turismo. Portugal es bueno, claro. Y tenés que ir a rascarte bien los gobelinos. Exacto. Tenés que estar a mano. Y estar cerca, digamos. Exactamente. Y además, Portugal podés fingir un portuñol. Totalmente. Zafa, ¿no? Mi ten castellano, mi ten portuguesa. Además está el Algarve, que está espectacular. Claro, hay unas playas. A vos, Ale, que te gustó. Lleno de cancha de golf. Un Grecia, ¿no? Vos que estás... Lituania. Un Lituania. Sí, me gusta. Algo... Está medio fresco ahí. Sí, algo exótico, algo... Pero Ale, es verdad. Igual vos te has tomado vacaciones para Grecia. Lo que pasa es que hay que pasar el verano ahora. Hay que quedarse acá a pelearla. Sin duda. A vos te veo embajador en un país nórdico peleando como un vikingo contra el poder. Qué lindo. Disfrazado con pieles de oso. Además estás entrenando a full. Vieron que estás... Si ve a una personal trainer muy buena que tiene mucha proteína y todo... Estamos en las redes, ¿eh? Estamos a full en las redes. Hay que tener en cuenta, Ale, que teóricamente... Májol también entrena. Dicen que van a dar de baja 7.000 empleados públicos. Así que va a estar medio bravo el asunto para ir a pedir un acomodo. Me parece que no es el mejor momento. Estaría bueno organizar una maratón. No es el mejor momento. ¿Con todos esos empleados públicos? Ex-munipas. Claro. Y bueno. Claro. No te imaginás que... Maratón. Hay que ver si son 7.000 después. Cuando los sindicatos del Estado se den cuenta que hay algún acomodado. Claro. Ahí es lo que va a pasar acá. Yo digo, ¿cómo va a ser el miércoles la movilización a tribunales? Porque ahí es una prueba de fuego. La segunda, ¿no? Tenemos este miércoles movilización a tribunales de la CGT. Y después Luis de Lía que prometió cortar rutas provinciales. Exacto. No, no. Provinciales. Y también los piquetes de la ruta 3. Claro, rutas provinciales porque... ¿Qué va a ser ahí Kicillof? Bueno, ahí los quiero ver a Kicillof. Ahí que... ¿Cómo se va a activar el protocolo? Tenemos que ver eso. Bueno, por eso. No creo que quiera quedar Kicillof como del lado de los piqueteros. Y la visita a Fátima. Que dijimos hoy que el miércoles va Javier a ver la... Estrena hoy Fátima, ¿no? Hoy estrena y mañana va Javier y me dijeron que algunos ministros acompañan a él. Esa te faltó. Era la idea. Esa en la mesa de animales te faltó Fátima. No la viste ahí, ¿eh? ¿Dónde va a estrenar Fátima, Maite? Vos que sabés todo que sos una crack número uno. Sabés que no sé... Teatro Roxy puede ser de Mar del Plata. Sí, sí. Es de Mar del Plata más grande, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Un cordón policial? ¿Cómo va a ser eso? Y van a ser un operativo de seguridad. Yo se lo pregunté a Marín también, que es su productor. Va a ser un quilombo eso. Por primera vez no está. El Guille le manda un abrazo. Sí, y va a estar... ¿Saben qué? Me contaron un chisme... Fátima se va a alojar en la provincia. Pará, 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 pará. Pará, pará. Poné música de... Pará. De suspenso, pará. Vamos, Maite. Tremendo. ¿Hotel provincial? Fátima. Sí. Fátima se va a alojar en... ¿Hotel provincial del Estado? ¿No? Bueno, bueno, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero está el Estado provincial ahí. Está algo metido. Bueno, Fátima se aloja ahí porque se aloja siempre ahí. Es como su clásico. Sí, sí, su búnker. Sí. ¿Quién reservó una habitación también en ese hotel? ¿Quién reservó una habitación en ese hotel? Pará. Son las 9.59, esperemos a las 10 para tirar la bomba. ¿Es otra mujer? 54. ¿Es otra mujer? 55. Es un hombre, pero largo. Es un hombre. No, no es de... 10 de la mañana, decí quién. Norberto Marcos, el ex de Fátima. No. A 5 habitaciones reservó. Peligro. Peligro. Mirá que la primera dama, Mike. No jodamos con cosas que pueden expropiar la radio. Peligro. ¿Qué le dijeron al pobre Norberto? Bueno, que no. No, amigo, no se puede. No hay lugar, se puede. No hay lugar. Tenemos el hotel explotado. Dijeron, pero él dijo, pero sí, es mentira. Yo quiero entrar a buquear mi habitación y me deja. Así que el pobre Norberto se va al Hermitage. Pobre, sí. Que tuvo que cargar de hotel porque no quería tenerlo cerca, Fátima. Qué linda la sala de nada. ¿Cómo irá mi ley mañana Maré Plata, no? Irá en el hipóscero en el avión. Me estoy imaginando un escenario distópico. Distópico. Norberto yendo a ver a Fátima. No, Ale. Al teatro. Al teatro, pensé que la habitación. ¿Mañana mismo? ¿Qué no va a ver? Puede ser, eh. Va a estar Mila y mañana. Puede ser. Capaz que va hoy, que es el de U. Entra caracterizado, para que no lo reconozca. Preguntale, Luis, a esta noche a Mila y vos preguntar. ¿Estás preparado para ir a hacer temporada Maré Plata, Luis? ¿Vas a cubrir todo en Maré Plata? Yo me imagino. ¿Vas a cubrir todo en Maré Plata? Por ejemplo, entra Norberto así, medio disfrazo y en medio de la función griste así. ¡Te amo! ¡No! Pero ¿qué es esto? Sería tremendo. Te meten un corchazo. ¿Estás alucinando? Casa Militar se lo carga. No, no puede, no puede. Pero bueno, hay que ver mañana. ¿Qué ministro van a ir? ¿Va a ir Guillermo Franco? Parece que, yo no sé quiénes van, porque no está confirmado. Pero sería medio raro, ¿no? Que vayan ministro. ¿Pero por qué? Si Guillermo Franco, un hombre de la provincia de Buenos Aires. A mí me dijeron que una confirmada es Petovelo. Petovelo, sí, decían que iba a Petovelo. Petovelo va a ir a verla, Fátima. Va a revisar los planes allá. El show está bueno, a lo que no sé si a esta altura del año, en el medio de todos los... Tienen, si quieren, todo enero para ir a verla. Karina Milei va. El jefe, sí. Karina Milei, jefe. Irá a verla, porque viste que ahí decían... Es raro eso. No sé. Viste que aclaró, Fátima, lo de que se quedaba dormida. Sí. Que había sido que estaba... Oliéndole el cabello a... Como dijo, estaba cerrando sus ojos. A Victoria Villarroel. Sintiéndolo, lo espiritual. Yo creo que van a ir todos a dar el precedente. Puede ser. Sí, claro. Ahora va a ser un lío el operativo, ¿verdad? Sí. No, es un quilombo, claro. Aparte es el presidente. Así es, es Mar del Plata todos los años, obviamente. Qué suerte que nos quedamos con Tarico a hacer teatro en Buenos Aires. ¿Cómo abrís la entrevista con Milei esta noche? Primera pregunta. ¿Cómo abrís? ¿Yo feliz? No, no, no. Ablandálo un poco. 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 He entrevistado mucho al presidente y ya no siento nada. No te emocionás con nada. Me emociono cuando veo el rating. Están midiendo 15 puntos, ponele. Hay que ver, hay que ver. ¿Cómo te mirás el minuto al minuto vos? No, no, se lo di. No me quiero ir de este mundo. Mirá, mirá. ¿Así lo haces, sí? Si no se... 18 puntos. Pero Mirta se emocionó por todos nosotros, Luis. Lo tuyo es una cosa muy sensible. Como una cosa egoísta, Luis. Bueno, pero a mí me gusta... Sí, sí, todos, ya sabemos. Lo que nos gusta es todo. La manteca. Ser primero. Ah, perdón, perdón. Ser primero, ¿cómo? De hecho, te vas a quedar con un horario lindo, Luis, ¿puedes ser? Sí. Ajá, mirá. He tenido oportunidad de hablar con el señor Majur el fin de semana, que ha estado muy generoso conmigo. Nada, siempre muy generoso conmigo. Hay lugar para vos, Willy. Vamos, Willy. No te agradecí, pero muchas gracias, ya. Hay lugar para vos. Ya sabemos, te agradezco mucho. Mirá que te llevaba a Punta del Este, Willy. Sí, no, si a Punta del Este vamos de cualquier manera, digamos. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros dos. Somos nosotros, exactamente. Sí, esa sería una idea, sí. Está buena esa, somos nosotros. Somos nosotros. Nada más que nosotros. Somos lo que estamos. Esteños. Va a ser el nuevo. Definitivamente. Qué lindo. Así que espero que el año que viene, cuando yo te llame, diga, Willy, te necesito, se me cayó un invitado. Me diga, sí. Sí, no me hagas ir hasta allá. ¿Hasta Concepción? No, te quedás acá, te quedás por el barrio acá. Ah, sí. Como se llama, en Chacarita. Sí, estamos por acá. Sí, sí. Pero cada tanto te voy a necesitar. No me hagas ir hasta allá, Constitución, te pido, por favor. No, Constitución, Bayoni. Sí, para eso. Constitución, yo no. No tengo nada que ver. Nunca se sabe, nunca se sabe. Teatro de Revista Luis, pensaste, evaluaste en algún momento? Sí, ¿por qué no? Lo hizo porque la nata. Lo hacen rebor las nuevas generaciones. Real también. Real también. Los chicos del uso hacen teatro. Todo emplumado. Sí, desregulame esta. Ah, qué buen título. Ese sería el título de la obra. Desregulame. Ché, pero qué buen gusto. Qué buen gusto, mirá. Como las de Sofovich, más fina que las gallusas. Claro, más fina que los decretos podés hacer algo así. Sí. ¿No? Le gustó a Willy, ¿eh? Le gustó. ¿Y a quién tendrían el empafto? Además, con el pelado podés hacer. Además, ¿quién otro que Luis como primera figura? Ah, mirá, te primera vez. Yo me imagino abriéndose el telón, usted bajando con el conchero, las plumas. Yo siendo el monólogo de apertura. Por ejemplo, es espectacular. Claro, claro, claro. Todo el área de cumplir más. Podrías hacer como recibiendo a la gente, Esteban. Viste que reciben a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? Vengo a ver una obra de teatro, pelado, ¿no? Sí. ¿De dónde somos? De acá, de Capital. ¿De Capital? ¿Bien? ¿De qué barrio? De Begrano, pelado. ¿Te juntaron ahí los árboles? Hay mucha gente ahora, le digo, Jorge Macri, ¿eh? Está preocupada por las ramas en la calle. Los bosques de palmas tienen muchas ramas, pelado. ¿Podemos hacer algo, pelado, vos que tenés ahí alguna? Bueno, tenés el micrófono acá, decilo, por favor. Sí, bueno, podrían limpiar un poco los bosques de Palermo. La verdad que no se puede correr, es duro. Sí. ¿Estás contento con el ajuste, Mirei? ¿Cómo lo estás diciendo? Ah, bueno, me parece que es muy difícil, pelado. Qué bueno. No sé cómo lo ve vos, pero... Muchas gracias, ¿eh? Con todo respeto acá tenés una fanta, ¿eh? Bueno. O sea que sería una especie de acomodador. Sí, claro. Acomodador en vivo. Acomoda a la gente y va haciendo la nota. Claro. ¿Quién más podría? Voy testeando, claro. Pero Luis, pero eso le sacaría protagonismo a Luis, a Luis Majul. No, porque si él está bajo el escenario, perfecto. Ah, perfecto. Arriba está usted, claro. Perfecto, si él está ahí con la gente, nada. No, tiene que estar un Gazulla, un Gazulla tiene que estar. ¿Cuál sería el rol de Gazulla, por ejemplo? ¿Es maquiavélico? Claro, maquiavélico. Subiendo y bajando el telón. No, pero tiene que poner 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 el telón. No, por favor, dejalo hablar. Un show de magia podría ser, a suya. No, magia haces vos, ratita. Yo hago magia, claro, pero no. ¿A vos te gusta hacer magia? Pero yo no estoy en su obra. Estamos hablando de las figuras de su obra. ¿Por qué te auto excluís? Porque no me va. Te voy a necesitar. Bueno, listo, por ahí voy a hago. Te voy a necesitar. ¿Lo puedo cortar al medio? Ganas no te faltan, ¿eh? Ah, pero ese es un acto. Esa es la del serrucho. Esa es la del serrucho. Sí, la del serrucho. Sí, con la sierra. Ya sabemos que serruchas es tu especialidad. Lo que más te gusta es serruchas. Ah, el tío. Y podríamos poner... Y voy a necesitar, lo que sí, voy a necesitar... Figura. Figura femenina. Claro, mirá. ¿Por qué no puede ir Flor de la B a hacer un pequeño monólogo? A Romy, Flor de la B. Tenemos a Débora también. ¿Qué no? A Marina puede ir. ¿Cómo no? ¿No? Yo con Majul. ¿Perdón? ¿No te ves? No, te digo. A los 10 segundos lo mando a cagar. Sí, bueno. Sí, no. ¿Qué es lo que sería eso? Bueno, pero sería espectacular. ¿Sabe a quién tiene que sumar? A Uffal también. Sería explosivo. ¿Sabes cuántas peleas de con Cheroby? Ah. Sí, todas. Y los periodistas son los peores, ¿eh? Sí, claro. ¿Tienen un ego? Yo me lo imagino a Luis entrando todo acompañado de damas, haciendo un cancan, una cosa así bien moderna. Con brillo, mucho brillo. Sí, todo con glitterado, todo. Yo lo veo con brillo. Ah, sería muy sexy. Ah, era exactamente. Sería muy sexy. Qué elenco. Estoy con un Gatius, ¿no, Laura? ¿Vos, Laura, harías como un stand-up también? ¿Te gustaría? Contaría los chimentos que no puedo contar en televisión. Ah, bueno. No puede. ¿No es porque te interrumpen mucho, acaso, Laura? Todo el tiempo. No. No dejan hablar. Y no puedo decir quién se acuesta con quién. Ya, lo más lindo. Todo eso. Sí, lo más lindo. Claro. Hay reato, lo dejamos para el teatro, digamos. Claro, está bien. Podemos contar las peleas que se dan en los camarines. Ah, qué lindo. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchas. En esta época del año hay muchas peleas, sí. Me invierten. Me gusta, me gusta. Voy a contar porque hoy, hoy, que es 26 de diciembre, no están al aire ni Longobardi ni Jonathan Biales. No, no lo puedo. No voy a decir. No, no lo puedo. Vas a contar las cantones. Sí, sí, sí. Las cosas que está pidiendo Jonathan Biales para debutar en Nene. No. No. Hay muchos peleas. Laura, me encanta eso. Hay muchas peleas porque están viendo el calendario. Ah, mirá. Sobre todo. Sí. Me meto en el calendario porque no está clara la fecha del debut de Jonathan Biales. Ah, es que tienen que ir a todos para más. Claro, claro, claro. Vieron que miércoles es 31 de enero. Sí. Y jueves es primero de febrero. Es que es difícil el primero de febrero. Le están pidiendo a Jonathan Biales que debute la semana del 29 de enero. Qué importante. Y Jonathan no quiere saber por qué cuento. Él quiere arrancar el 5 de febrero. Sí, sí. Y le están presionando para que arranque la semana del 29 de enero. El 29 es un número complicado. El día de los ñoquis. Las perdedoras, viste, las perdedoras. Yo lo veo más por mediados de febrero a Jonathan. ¿Cómo mediados? ¿Mediados? Pero supongo. Es el 15. Después de carnaval arrancás. Seguro. ¿Cuál es el primer lunes de marzo? Fíjate. El primer lunes de marzo. El primer lunes de marzo. A ver, nos vamos a hacer una serie a la gente. El 4 de marzo. El 4 de marzo. Ahí está. El 4 de marzo. Y como mucho, como tarde. Yo te digo, para mí va a arrancar cuando empieza la nata. Empieza en junio. No, no. Flor, te imaginas. Porque viste cómo son estas estrellas. Si él empieza en junio, yo también. Antes era así. Antes Flor era así. Antes se trabajaba en la TV. Siempre era marzo, Wabit. Casi te diría mayo a octubre. No, pero Flor es armientito. Te va a laburar. Se labura todo el verano, claro. Muy cumplidora. Pero bueno, hay todavía algunos muy estrellas. ¿Cuál decís, Maite, que va a ser la primera pelea de la temporada del verano? Ya. Y algo con Fátima para mí va a pasar. Le van a girar todos a Fátima. Carpetazo. Y para mí van a aprovechar todos. Y algo le van a reclamar. Más iba a mil ahí mañana, viste, mucho foco. Sí, sí. Hay que ver, hay que ver. Carlos Paz ayer debutaron Miguel y el Chino. Ah, ya sin dadle. El nuevo Midachi, pero acotado. Michi. 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 Sería como un Midachi desregulado, ¿no? Miguel y el Chino en banda se llaman. Afuera. Sí. Claro. Se llaman Miguel y Chino en banda sin... Dadi. Sin Dadi. Sin Dadi. Lo limpiaron. Está bueno, sabemos algo, si estuvo bueno. Y para Carlos Paz te imaginás que, bueno, Dadi es como una figura polémica. Porque ahí es capital del goril. Sí, claro. Córdoba es. Claro. 70%. Ah, mirá. Sí, claro. Hasta el Flor Penian en Córdoba. Sí, con Mamma Mía. Sí. Gran musical. Igual Flor ya bajó un poco, no creo que haya por ese lado. Está medio corrida de la opinión. Sí, sí, sí. Debuta también Mamma Mía Nazarena Vélez con Gladys. ¡Con Gladys! ¡Ay, la Gladys! Carlos Paz también. Carlos Paz. Eso sí, hablamos de Carlos Paz y después tenemos Mar del Plata también. Recién me decían que Mar del Plata venía tranquila la temporada, que estaba tranquila. ¿Y Tarico dónde va a estar? ¿Dónde va a estar Tarico? Tarico se queda en Buenos Aires. Bicho la vio, dijo. Yo sabés que te acaparo Buenos Aires, me te tejo acá, me quedo con todo. Ayer me decían, no dicen qué teatro está, lo quiero ocultar, ¿por qué? No, es el teatro de Campanella está. Claro. El Poli te ama. El Poli te ama. Con el compañero Rottenberg. Se lo pierde. Como diría Massa, googleen. ¡Ah! Claro. Bendito. ¿Cómo se hicieron trabajar ayer? ¿Cuándo vuelve el show? Ayer vía Zoom. Sí, muy bien. Voy a salir vía Zoom, sí, el 6 de enero. 6 de enero, perfecto. De jueves a domingo en el Poli te ama. Bien. Y si queremos comprar entradas, ¿dónde vamos? Plateanet.com, ya están ahí. Impecable. Ya hay entradas en venta para la segunda quincena de enero. ¡Ah! Está muy vendida. Muy bien, ¿no? Ya hay disponibilidad baja para el primer fin de semana y hay media para la segunda de Así como Majul entra a mirar el minuto a minuto acá y se debe entrar a mirar a ver cómo viene. ¿Cuántas cortamos? ¿Cuántas cortamos? Se lo merece. ¿Está dolarizada la tarifa o en pesos? No, no, no. ¿Precios populares? Vamos. A ver, nos metemos ahora. A ver, espérate. Nos metemos ahora en Plateanet.com. Por ahí metieron Precio Broadway. Sí, Taricón de Rottenberg, sean de Termos y Mabeles, comprar. A ver, me voy a dos entradas. Sábado 6 de enero, 19.30, disponibilidad baja. ¡Ah, aprovechar ya! Sábado 6 de enero a las 22, que es la segunda función, media. Mirá. Bien. Domingo 7 de enero, 20 horas baja la disponibilidad. Después jueves ya, viernes 13, viernes 12, sábado 13, todo disponibilidad media, ¿eh? Bien. Bueno, están menos. O sea, que hay que apurar. Sí. Se está confirmando un éxito. Salud. Salud. Sí. Muy radial. Pullman 12.000, platea 13.500. Muy bien. ¡Ah, muy bien! No, saquen ahora eso. Sí, hay que aprovechar. Un kilo de carne. Un ahorro. O sea, vale lo mismo que un kilo de carne. Hay que aprovechar. ¿Es eso un kilo de lomo? Absolutamente. Toda hora no sale mañana. Eso hay que actualizar. No, no, hay que aprovechar. No sale mañana. Bueno, hay disponibilidad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Pato va a ir a ver a Fátima? Que hoy no vino a saludarnos. ¿Quién? Pato Bullrich. Pato Bullrich. Yo voy a estar a cargo de la seguridad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y vas a entrar, lógico. Tienes que verificar. El poli te ama, el poli te cuida. Sí. ¿Y el poli? ¿Y el poli? ¿Y el poli? ¿Y el poli? Sí, sí. Está muy bien. ¿Van a tener en el teatro que tengo que estar? Sí, sí. Claro. Pero van a poner vallas, Pato. Nosotros no estamos en contra de los policías. Estamos en contra de los delincuentes. Supóngase que voy medio empinado, ¿no? Estoy en tercera fila y grito tarico garca. Sí. ¿Qué pasa, Pato? Me meten un tercerazo. Sí. ¿Va a haber un dispositivo? No. ¿Qué? ¿Qué campanela va a activar desde Miami? ¿En serio? ¿Te eyecta? Pero va a haber reconocimiento facial. Mini taser. ¿Va a haber reconocimiento facial? El que la termine en la cara. Ah, es como unas soncichitas eléctricas. ¿Cómo la pasaste en lo de Mirta, Pato? Porque se dijo mucho, ¿viste? Que estaba medio pintada. No, el protagonista es el presidente. Yo no quería opacarlo. No, ok. ¿Eh? Dijo lo de... Demasiado que lo hice ganar. Se armó quilombo con lo de NA, que dijo que no existía más eso. Hay que decir que está vivo. Demasiado que le dimos las Mabeles que fiscalizaron y que le dieron la victoria. Demasiado con eso. Y los empleados de Reuters me parece que le pifió al dato. Sí, sí. Hubo un comunicado... ¿Cuántos son en el mundo los empleados de Reuters? Dijo que eran... Reuters es una agencia internacional de votos. Dijo que eran 200. Son 2.000. Están presentes en 200. Sí, sí. Se equivocó de datos, pero bueno. Y NA nos cerró, aclaremos, que creo que es parte del Cogru también. Sí, obvio. Noticias del Pino. Sí, le damos un beso. Claro. Sí, hubo un tuit de Marcelo Figo. Hubo un tuit de Marcelo Figo. Y es verdad, tenés razón. Acá estamos. Como diciendo, acá estamos. Claro, claro. Bueno. Bueno, no se equivocó. Admitido, pasa nada. Este año metieron varias primicias, por lo menos en materia económica. Sí, claro. Cariño a Laurito Ojeda. Por eso. La banda de NA. Muy bien, muy bien. Hay que ver el filo de esa motosierra. Hasta dónde llega, ¿no? Hay una familia Caputo que también está diciendo, ojo que nosotros tenemos algunas cositas. Bueno, ayer estuviste muy firme. Viste, Billy, que Caputo... Ayer planteaste que prácticamente el gobierno viene por una revolución. Sí, terrible. Revolucionario. Me quedé atónito con Caputo contestando por Twitter, ¿lo viste? Caputo, Luis. Caputo, el ministro. El ministro de Economía. No, no, claro, claro. No el del grupo Malboro. ¿El ministro de Economía? Sí, señor. Hoy incluso lo cruzó a Pagni. Estaba picante. Estaba picante. Sí, claro. Porque, bueno, obviamente ya son varios los comentarios que se preguntan si algo tendrá que ver lo de Tierra del Fuego, con la Niki Caputo. Bueno, ha habido comentarios en la semana pasada en la nota de Alejandro Gónestein, ayer el propio Pagni. Sí, es verdad. Bueno, son temas, lógica. Sí, sí. Ojalá dejen un poco las redes sociales porque están como muy tuiteos. Sí, claro. Están como pegados a la onda de Iñaki y sería bueno que den una conferencia de prensa para periodistas que por ahí no son tan adictos. Mirá, mirá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo les miró? Está picante. Y bueno, se ve que está en el exterior, ya, claro. Qué lindo, Willy. No, estaba cancaba. Hola al pase. No, estaba. Tanarnia. Hola al pase, dice. Manden un beso a Nico y Lau, que estamos camino a Pinamar escuchándolos. Bueno. Te amamos, Carlos. Qué lindo, Pinamar. Qué lindo, Pinamar. Javier desde Uruguay dice. Bien, buen día. Majul, más que con conchero en el teatro. Guarda. Debería ponerse un bolso de esos que llevas los palos de golf. Bueno, bueno, bueno. Cómo no. Está bien, una bolsa de palos. Bien cómoda, ¿no? Ok. Para el 8-4. Sí. Las Mabeles Orientales dicen. Tenés que ir a Rumania o países del este, Willy. Ajá. Cobras dólares y son países baratos para vivir diariamente. Es verdad, ¿eh? Y sin turistas. Ajá. Bueno, pero es un empleo. Pero la hipótesis de conflictos dura. Sí, bueno. Pero está cerca. A mí me tocó una vuelta ir a cubrir la reunión del Fondo Monetario a Praga. Qué lindo. Oh, Praga. Al tercer día estaba en Ámsterdam. Y cubría desde Ámsterdam. Se aburriste. ¿Cómo te aburrí? Me aburrí. Es muy chiquito, Praga. Te gustan las drogas. Pero la checa. Sí, sí. Acá dice, Fátima, ¿a qué hotel va? ¿Va a Luz Grasazo? No sabemos. No, barrio en un beso, barrio nuevo, ¿no? No, barrio en el año. No, barrio en el año. Sí. Martín Altamiranda también dice, feliz Navidad, buen comienzo de año para todos. Marcelo Sabán también nos desea feliz Navidad, que la pasemos muy bien. Adrián dice, buen día desde Lavallol. Un abrazo a todo el equipo. Buenas fiestas. Patri también nos manda saludos. Eduardo Stañaro, también un gran amigo desde Santa Fe. Carlos Gallardo, Marta Di Falco, Silvina, Diego Durán, Chepo desde Corrientes. Bueno, impresionante toda la banda, ¿eh? Patricia dice, saludos a la mesa, tu seguidora de todos los días. Andrés Uñiga, buen día, amigos. Saludos desde Viedma. Chiste corto del gobernador Schiaretti. ¿En qué se parece? Una partida de carta y la masturbación. Bueno, no, es que si tenés una buena mano, no importa lo que haga tu pareja. Para Di Pache. Para Di Pache, fuerte, es verdad, para Di Pache, mensaje interno. Me vean mentiroso en el truco Di Pache. Ah, mirá. Marchilo Colón dice, hola Carlos, buenos días, buen martes, te paso uno ideal para el pase. Saludos a todos. Grande Lucas, un fenómeno que la rema como nadie. Un hombre y una mujer estaban durmiendo plácidamente, un matrimonio. Bueno, de pronto, como eso de las tres de la mañana, se escucha ruidos afuera. La mujer se sobresalta, completamente asustada. Le dice al hombre, hey, mierda, ese debe ser mi marido. El tipo se levanta asustado y desnudo, salta como loco por la ventana, cae sobre una enredadera con espinas, se pone de pie y desnudo, empieza a correr hacia su auto. A los pocos minutos regresa el hombre disgustado y le dice a la mujer, pero si tu marido soy yo. Y la mujer le contesta, y vos entonces, ¿por qué corres? Ah, está bien.